cuadritos miren a mía el director dame aquí cámara de ella pero mira 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 cuántos mensajes hay sin yo responder rico, rico, viviendo en naco rico, bonito y con muchísimo dinero hay tigres que se excitan con cosas raras así como tú aunque no eres macho te pusiste a subir un video que yo soy un macho, un macho de donde? tu eres un macho sin H, un macho mira, tú de macon no podía hablar así que por favor ahora dime dónde están las bolas ¿dónde se me están en las bolas? ¿quién es ese aparato que tiene esa foto? ¿y dónde se me salen en las bolas? tú pareces una vieja de esa de puta cana pero mira esa foto enfoca esa foto bueno señores aquí estoy yo disfrutando de hombres bellos, hermosos de lo que hay pocos en este país porque Dios mío ¿Por qué en la República Dominicana no tenemos hombres como estos? Un montón de cacamancoas, feas, gordas, con pelos y que les lleves todo. Como a Manolay, según la... Pero yo soy de las que admito que me gustan los hombres bellos, no como Sarsier, que aún sigue negando que ese... Y eso, que en Nueva York hicimos un... Sí, oye, deja por ahí, por ahí. Oye, espérate. Mi gente, que se suscriban, denle like. Ahí tenemos a Benny, un aplauso para Benny como panelista. Sí, una chica. Está avanzando como panelista ya va. Ya, como entró Benny aquí, como entró. Sí, señores, para que puedan disfrutar de todo nuestro contenido. Adonis TV Show. Y comenten, comenten, acabenme, díganme cosas distintas. No importa, porque este que está... Oigan bien, este cuerpo que está aquí aguanta, aguanta, lo que sea. Lo que sea. Porque cuando ya después de tantas cosas maldichas, se me dañan las prótesis y todo, me las cambio. Déjame hacerle un llamamiento. ¿Un llamamiento a mí? No, no, a las mujeres. A las mujeres, ¿qué dan? Atención, un llamamiento a las mujeres que han invertido mucho. Mira qué cosa más fea es el maquillaje de la creta. Es muy fuerte. Sí, déjalo ahí, la toma. Ahí está, un llamamiento a las mujeres que han invertido en tinte para ponerse el pelo bonito. Ajá. Cuando usted vaya, le inviten a usted a una piscina. Ay, mía. Sepan que en la piscina le echan cloro. Cloro. Esa señora entró de amarillo. Señorita, señorita, señorita. Entró en la piscina de amarillo y salió color verde. Lobo tonto. El corredero en la piscina. No, ningún corredero, a mí no me importó. Mira, diles que lo que era malo era el cloro. No, no hay que otra cosa. Que por ejemplo, yo me di un champú azul, para que se vaya el verde y ahora quedó azul. No se sabe de qué color salió de ahí. Perdón, ahora tengo todos los colores. Pero no importa, yo soy una mujer con una autoestima muy arriba y me da igual el color del pelo. Lo importante es el hueco, que apriete, mi amor. Y por eso existe Baggi Rejuvenation. Es el diario. De paso. Sí, verdad. No se está diciendo, te ve muy fuerte. No, lo último. Sale, pero señores, si quieren estar como Benny, como Salcié y como yo, Baggi Rejuvenation, para que apriete. Se coloca un día sí, un día no. Se para por 30 días y luego los cinco restantes, te lo colocas y vas a garantizar siempre esa bola estrecha y apretadita. Baggi Rejuvenation para que todo sea mucho más espectacular y tú puedas gritar, gritar. Dios mío, mira. Para eso es para las mujeres solamente. No, también para los hombres. Mildia, que es la sí. Los hombres, ¿por qué las se las deben de poner? ¿Cómo que por dónde? Este es Benny. Ey, Benny está. Ey, por ahí nos vamos, por ahí, mimito viejo. Pero hay una noticia de nuestro amigo, que Mía tiene en el playlist de Mía. Voy a comenzar, dame bomba. Ese es uno de los que está en el playlist de Mía. ¿Quién? En la jipeta de Mía. ¿Quién? Tal y Goya. Ella es loca con Tal y Goya. ¿Quién es Tal y Goya? Eh, bueno. Bueno, bueno. Coño, que tiene. A mí lo que me da que Mía hacía en los que quiere privar. Sí, que una barrial. No, a mí me da un pico con gente como Mía, así que vienen a privarse de que no conocen lo artista. Tal y Goya es un artista internacional. ¿Qué nos representa? Viejo, es el rey del norte. Es que Mía es un artista internacional. Ella quiere venderle a uno que escucha a Bruno Mars. Sí, no, no. Con colaboraciones con Arcángeles y muchísimos artistas internacionales. Este tipo se ha despachado, viejo, en un live con Toquicha. Toquicha estaba en un live. Y él, mujer. ¿Se ha cojado tan fea? Eso es, no, no. La c... No, él es duro, él tiene los dientes de oro. Mi amor, puede tener los dientes de oro. Entonces, mire, espérate. Él se despacha en un live, que él se da su manigueta. Se ha dado su manigueta viendo las fotos que ha subido Toquicha. Pero que él y Toquicha son la misma vaina. Él y Toquicha son la misma vaina. Él y Toquicha son la misma vaina. Sí, yo lo estoy viendo ahora en esta foto. Ella es como la versión masculina de Toquicha. ¿Ese parece a Roche ahí? No, no. Él y Toquicha son la misma vaina. Fácil, lo podéis ir viendo en la pantalla. ¿Tú quieres saber quién es Tal y Goya? En la pantalla que lo vayas viendo. No, el viejito, el viejito no sabe. Hay que ilustrarlo. Claro, sí. Tal y Goya asegura hacerse su manigueta. No pasa nada. Da su opinión, viejo. Gracias. Adlin. Espérate, Adonis. Adonis. La gente tiene que expresar lo que siente. Tú no sabes de qué se está volviendo. Tú estás aéreo. Tú no sabes de qué estamos hablando. Dale. Esto no es banda real ni nada de eso. Tiene que influir con lo que siente, con lo que quiere decir. Por ejemplo, yo siempre he dejado saber muy claro a quién de aquí de este show yo me quiero dar. Adonis. Adonis. Yo nunca he dicho nombre. Bueno, tú te quieres dar a Adonis y a la pasiva que está ahí atrás de los controles. Nunca he dicho nombre. Tiene que ser a mí. Ven, ¿y te has dado tú tu manigueta por Toquicha? Tú que perteneces al género libano. Yo me he bregado para el sí. No, porque es que sea honesto. No, ven, ven. Espérate, ven. Sé sincero. Yo soy sincero. Todo el que me contesta a mí sabe que le da la mano a uno. Cuando Toquicha sube su foto caliente, ahí tú sabes, con su... Sí, pero tú de mal gusto, porque esa tipa me molda asco. No, ella se ve bien. No, ella no se ve bien para nada. No, 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 ella es cuadrada. No, la única mujer que se ve bien es Mía Cepeda. No, tampoco, tampoco. ¿Y por dónde era Mía? ¿Cómo tú se ve? Oye, la materialista se ve muy bien. Ajá. La su... ...de los cirqueros se ve bien. ¿Y cuál es? ¿Quién? La Verónica. ¿Cuál es? No, no. Sí, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Espérate, una cosa, una cosa. Pero no lo ofende a una dama. Espérate. Espérate, la peli roja también se ve muy bien. Tú oraste esta mañana porque es raro tú admitir que una mujer se ve bien. No, hay muchas veces. Ahora, toquichas no se ve bien. Ok. Y tú me excusas. ¿Y por dónde la mía? Ah, por dónde la mía. Ah, no, espérate un momentico. Espérate un momentico. Comenten abajo. ¿Quién es de los tígeres que ven los videos? Hay que estar borracho. Si han dado su... Oigan bien. ...maniguita por mí. Sí, sí, sí. Que comenten. Yo estaba grabando un programa, eso fue el viernes pasado, en la zona oriental, un gimnasio que se llama World's Gym, muy lindo, espectacular, divino, nuevecito, tiene un mes ahí en... No, mi amor, gigante y bonito. ¿Ves qué fue lo que tu pariós? Gigante y bonito. Oye, y... ¿Usted es una payola eso? No, ninguna payola. Entonces, el chico Brian Mota, quien estaba dando el entrenamiento, en una... Se jodió Brian. Hubo una... Se pajeó por ti. No, no, hubo una... Estábamos estirando, ya al final del programa. Y en el estiramiento, había que agacharse. Se salió una bola. No, no. Había que agacharse y cuando no se agachaba, había que hacer como movimiento así, subiendo y bajando. Ajá. Y cuando yo lo vi ahí, yo le vi esa nalga empintadita con ese tío de helado, mi amor. Y esa posición en cunclillas, yo le dije, qué lindo te ves así, mi amor. Cuando yo llegué a mi casa, yo imaginándome que se lo estaba metiendo. Dale, dale. Mija, esto no es para YouTube, no es para postrebo, mija. No, no, pero tú sabes que hay un pib, una cosa que ustedes le ponen, entonces ya. Sí, dale. Sí, pero ese pib tú lo estás gastando, oye. Sí, jajaja. Dejamos a mola que hable, señores. Dale, dale, viejo. Ese que es rico, señores. Son 20 pib que lo que contamos. Y tú, tiempo lo sobrepas. Que hable, que exponga. Señores, por el gusto para ustedes, mami. Mami, entonces, oye. Tal y Goya es un artista internacional. Mira la cara, la cara. Te parece un... ¿Quién? Vio, pero... No le falte el respeto al invitado, viejo panelista. Oye, oye. Tal y Goya, ¿qué tú te llamas? ¿Cómo que te llamas? No, este es Benny, Benny. Ah, es de ti. Benny, oye. Tú hablaste y te escuchamos, ¿no? Ajá. Oye. Porque tú conoces Caco Pintado. Tal y Goya es un artista internacional que ha grabado canciones hasta con Arcángel. Sí. Sí, pero déjalo hablar, déjalo hablar, porque es una parte de respeto, que tú llegues aquí al show y no dejes hablar a Mamora. Dale, sí, pero vení de aquí, dale, dale, viejito, ya, dale. ¿Qué tú hablas de esto? Como yo he dicho la primera vez, yo entiendo que hay que dejarme hablar también. No, no, no. No, pero es que tú entiendas. Tienes que dejarme venir, el viejo se vuelve loca. Tienes que estar despierto. Pero, ¿qué cultura, qué nivel tú tienes para venir? Son artista urbano. No te estoy diciendo que son artista urbano, ¿verdad? Y aparte de eso, es la primera vez que yo vengo como panelista. Sí, pero se le estás montando. Hay que dejar que tú te tomes. Claro. Tienes que dejarlo hablar. Claro. Ya tú, ya tú ladraste ya. Mamora es un hombre viejo, ya. Ya, mamora lo que tiene que estar con el quilita ahí viendo lo que sucede. ¿Y por quién? ¿Quién me motiva a mí? Por ejemplo, tú me motivas, tú me motivas. Él lo intenta, él lo intenta, pero al final, al final le da un calambre en la mano y tiene que dejar de hacer eso. Porque ya estamos bien. Ahora, en este país, por Toquicha, es una escasez de gusto. Sí, estoy contigo. No, no, estoy contigo, estoy contigo. Oye, Toquicha no motiva a ningún hombre que tenga buen gusto para... No tiene material con que... Por donde tú le entras a Toquicha, para tú, si hay atracción. Por ejemplo, mía. Tú ves a mía en una piscina, ¿verdad? Y la analizas. Pero si la ves que se agacha. Si la ves que se agacha y se le ve las dos bolitas atrás, ahí se le va a hacer... ¿Cuál de veces en nombre de mía? Pues eso es lo que tú estás diciendo. Yo te voy a enseñar una foto agachada en piscina. ¿Cuál de veces? Tú la lees. A ver si se me salen las bolas. Enséñale una foto ahí, mía. Mía, mía, van varias veces que a ti se te salen las bolas. No me vengas tú. En piscina no. Las lolas sí, las lolas sí, pero las bolas no. Exactamente. No, pero yo voy a decir una cosa. O sea, mire, que déjase de abanar a todos los hombres que están viendo este programa. Y todas las mujeres. Y todas las mujeres. Hasta los que están casados, los que tienen novia, se... Todos los días. Yo tengo más de 15 años que no me... Habla, ha hablado eso. Soltemos a toquichas. Entonces no se te para. No, es que le va para el viejo. Mentiroso. Adelín, darnos luz en ese tema. ¿Cómo dice que Jailo se casa por segunda vez? ¿Por segunda vez? ¿Y qué relajo es ese? Con un mismo hombre, como lo hizo Elizabeth Taylor en su época. ¿No ves? Sí. Esa fue la duda. Es un charlatán. Yo lo que entiendo es que los medios internacionales a veces sacan a la luz noticia que son falsas. No, pues es verdad. No, no, yo creo que lo que ellos... Lo que hace un mes dijeron y que se habían separado. Yo pienso que esa noticia fue falsa. No, eso fue verdad. No, no, no. Porque realmente Jailo no tiene la necesidad de para buscar... No, pero ¿qué es esto? Eso déjaselo a estos muchachitos de aquí del patio, la Nuel, la Jailín. Con perdón, no es ella. Yo hablé de los medios. A veces los medios, por tener contenido, sacan una noticia. Porque hace caso hace fue como dos meses y hace un mes dijeron, perdón, y hace un mes dijeron que se habían separado. Y ahora se casan. O sea, una boda de esa magnitud tiene que durar casi dos meses preparándose. Oye, ¿entiendes? Eso es lo loco. Eso eres tú. Eso eres tú que se te ve que no reúne ni un peso y me perdona. Yo entiendo. Que tiene que durar todo el año. Ven y tiene, ven y hace fiesta. Pero esa mujer, ese amor tiene dinero y está bien. Una boda con dinero se arma de un momento a otro. Vamos a ver si yo estoy mal. Usted entiende lo que yo dije. Yo dije que los medios de comunicación internacional a veces no tienen contenido y hacen noticia falsa, ¿verdad? Esas figuras para tener contenido. Yo te digo aquí, una boda de la magnitud de esa, eso no se hace en dos días. Oye, yo entiendo que ellos se dieron un tiempo. Oye, se dieron un tiempo solamente para cuando llegara ese día. Esa gente no se dio el tiempo, eso te lo di a caña, caña, caña. Ahora dime dónde están las bolas ahí. ¿Dónde se me están en las bolas? No, 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 no. Enfocas a foto. Oye, no venga tú a... Enfocas a foto. Adole, no pareces una vieja de esa que te lo di a caña, caña, caña. Óyeme bien, óyeme bien. Yo la puse celoso porque ella se puso eso ahí. Estaba hablando de la bola, de las bolas. No, no están ahí, no están ahí, mami. O sea, están hablando de la bola, no de la vieja. Aclara el punto. Exactamente, exactamente. Ay, yo había de la matadar. Quiero llegar la vaina, quiero llegar la vaina. Sí, 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 verdad. Ella te lo busca la bola. Exactamente. Parezco de la bola, no del aparato. Exactamente, entonces mira, ¿dónde están las bolas? De Punta Canavera, no hay ninguna bola. Entonces, entonces... Ahora defiértelo de vieja. No, 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 yo tengo que defenderme con nadie porque yo no voy a discutir con personas mediocres. Mira, Jennifer López, tiene ese Ben Affleck que se llama. Sí. Es de Mampara. Un buen muchacho él. Es de Mampara, cuando fracasa allí, se va a fallar. No, Ben Affleck. Lo tiene de Mampara. Mi amor, Ben Affleck es lo que tiene bien grande, como le gusta a ella. Ella no es estúpida, mi amor. ¿Y por qué ella sale plural? ¿Por qué sale plural? ¿Qué pasa con el hombre con el que Jennifer López no haya estado con lo teniendo? Ninguno. Macho. Ninguno. Yo lo que creo, güey. Es el que lo tiene. Ay, güey, yo veo, de tamañito el mío. Es como tu manes de edad. Tú no llegas hasta ahí, tú no sabes nada. Yo creo que lo que tiene Marc Anthony entre las patas es del mismo corazón que su cuerpo entero. Pipo. ¿Tú entiendes? Yo no entiendo de así las cosas. Mira qué rico, güey. Eso te hizo agua en la boca. No, no. La información sí. ¿Qué pasó con el hombre ahora? Vamos a un mundo ahora. Vamos a tocar un tema, eh, viejo. Ahora, ¿qué ha dado más brinco y llaman a Jennifer López? No, yo no puedo. Respeta, Jennifer. Ah, no. Ella es una mujer inteligente. Oye, Jennifer López es una mujer que está llena de vida. Ya, eso es todo. Esa te va a estar llena de vida. Lo que no funciona, se cambia, se vota. Y hablando de votar, ¿qué pasó con el musicólogo? Ahora vamos a hablar de musicólogo. Yo quiero... ¿Qué pasó con el musicólogo? Yo quiero a... Viejo. Lo que queda de... No, no, no. No hay respeto a musicólogo. De musicólogo nada más que dan los cuadritos. Tú que representas a... Mira, te representas a un musicólogo, viejo. No tengo una colaboración con él. Sí, pero que poca cosa representa tú. ¿Tú tienes los cuadritos, musicólogo? No. Claro. ¿Te hace falta? Vamos a ver. Hay que hacer. ¿Y qué es esa barrilla? Pero no se ve nada. Es un círculo eso. Pero explícame, viejo. No te estés tapando, mía, porque tú te has dado Bagres más grande de ahí. No, no, no. Si es Bagres masculino más grande de ahí. Así que deje sobrado, mía, nunca. Te estás llamando Bagres, mía. Perdóname. Pero yo no soy la pioniza. Te enamoré de ti. Pero se la cogió conmigo, boquetusa. No, no, no. Cuidado, lo estás sobrado. Boquetus. Es de cariño. Bely. ¿Musicólogo tato? Sí, tato. ¿Qué es lo que él dice? ¿Musicólogo dice que... Vamos a ver el video de musicólogo. Vamos a ver el video. Ustedes, Dios mío, pi... Lo en casa, y yo meditando, y realmente me di cuenta que ser infiel es parte de mi esencia. Sí. Es algo que vengo luchando, es algo que vengo luchando de hace años con eso, y realmente, realmente creo, no puedo. Ya yo tiré la toalla y dije, no puedo. Ahí, viejo, estuvimos viendo lo que revela, que ser infiel es parte de él, ya. No, de él y de todos los hombres. No, mía, no hable. De él y de todos los hombres. Mía, viejo, que no hable por todo. Oye, mía, también. Que no hable por todo. Tú crees, Adeline, crees tú que eso lo llamamos nosotros los hombres. Hable ahí como un macho, macho. Claro, nosotros lo macho. Lo macho. Llevamos eso por él. Lo macho. Lo macho. Esto no es macho. Te pusiste a subir el link a un video de que yo soy un macho. ¿Macho de dónde? Tú eres un macho sin H, un macho. Dale, dale. Mía, te estás dejando tu idea, mía. Tú, ¿qué es lo que te pasa hoy? Mía, tú de macho no podías hablar, viste. Así que, por favor, vale. Yo soy de un macho. Mía, oye, ¿está bien? Mía, tres. Sí, tú seas cero. No, no, ok. Yo soy un macho porque yo... Bagre contra bagre. Oye, yo soy un macho porque yo... Oye, oye, aquí, oye, aquí, oye, aquí. Yo soy un macho porque yo me digo y salto con... Mía, mía, cosa, vos, que tú seas cero. No, pero tú se estás saliendo de control, güey. No, su opinión como psicólogo. Su opinión de él. Una mujer que parece una rana. ¿Qué tú tienes que decir, Benny? Benny, ¿qué tú tienes que decir? Déjame hablar. No, pero si es tu opinión porque así que vamos a hablar. No, vamos a esperar que el viejo dé la opinión de él. No, porque deja que esto... No, 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 no. Discutan. Dale. Dale, mi opinión, mi opinión, mi opinión. Dale, tu opinión. Entonces, usted que... Bueno, la opinión mía. Oye, la opinión mía. Mira aquí. Ok, la opinión del maco. El maco, ahora. Te lo voy a pedir. Ay. Mira cuánto mensaje hay sin yo responder. Mira. Rico, rico, viviendo en naco. No, no, no. Rico, bonito y con muchísimo dinero. Pero que hay tigres que se excitan con cosas raras así como tú. Ah, ok, perfecto. Ah, eso es malo. Ya lo tuyo empezó a dar. Ahora, si tú ves guapa, vamos encuerando aquí a ver cuál de las dos se ve más rara en cuera. Ay, ay, no, tú tienes cuadritos. Mira, 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 mira. ¿Tienes cuadritos, mía? No, no, tienes. Cuadritos, miren a mía. Mira. El director, dame aquí, cámara de ella. Mira, mira, mira. Ey, 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 espérate. No te encuerdes, mami. Venciéndote hoy. Ey, qué mierda. Que esto me entiendo a la directora. Esperate, va de más. Vamos a poner cinco que esto nos va a dejar. Viejo, ay. Bien. Mira, yo creo que... Huele rico. Dale, mía, tu opinión, tu opinión. Huele rico. Mía, cambia jabón, mía. Yo uso maquinaria. Viva la púlbola.